Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Hoy quisiera invitarte a orar conmigo, más que escucharme, para que nos escuche Dios. Vamos a orar por ti, por tu sanación. Querido Señor Jesús, tú eres todopoderoso. Y nos dice el Evangelio que de ti sale una fuerza que sana a todos. Yo te quiero pedir que esa fuerza venga en este momento sobre este hermano o hermana que me está escuchando. Tú conoces sus dolencias. Esas dolencias tienen un origen físico, emocional, quién sabe cuál. Lo bello de ti como médico divino Jesús es que tú no ignoras el origen de nuestras dolencias. A veces no sabemos ni cómo se llama lo que nos pasa en nuestro cuerpo o en nuestra alma. Pero tú lo sabes todo, Señor. Como te dijo Pedro, tú lo sabes todo. Y tú conoces nuestra enfermedad espiritual, psíquica o física. Y a ti se te ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. ¿De qué me valdría que tú supieras que tengo? Si tú no pudieras curarme. Tu poder es infinito, Jesús. Ante ti lo mismo da una gripe que un cáncer, que un COVID-19. Porque tú eres todopoderoso. Y lo puedes hacer a través de los medicamentos o lo puedes hacer tú directamente. Lo puedes hacer usando un psicoterapeuta, un médico, o curándome tú con tu sola palabra. Tú eres el que escoges el camino. Y yo sé que tú quieres hacerlo, Señor. Porque tú sabes, puedes y quieres. Así que te pido que pongas tu mano sobre mí, como la pusiste sobre tantos leprosos, ciegos, mujeres con hemorragias, lunáticos en esta vida cuando estabas aquí en la tierra. Pues tu palabra dice que tú eres el mismo ayer y hoy y siempre. Y tú dijiste que estos signos iban a acompañar la predicación de tu evangelio. Entonces te pido tu poder sanador sobre mí. Sáname, bendice a ese hermano, esa hermana que nos está escuchando. Y por intercesión de la Virgen María y de su ángel de la guarda, devuelve la salud para alabarte y darte gracias y dar testimonio de tu gloria, tu cuidado y tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te bendigo de todo corazón. Y le pido a María salud de los enfermos, que pronto te levantes y le demos gloria a Dios por eso. La paz sea contigo. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.